Una menor de edad en Cochabamba de 16 años asesinó a su padre, a su padrastro en todo caso de 45 años. ¿Cuál es la investigación? El padrastro abusaba sexualmente de la menor. El pasado fin de semana efectivos policiales realizaron el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino de 45 años de edad en la provincia de Tiraque. La autora de este hecho sería la hijastra de 16 años, quien le habría victimado con un arma punzocortante. Este hecho del levantamiento legal del cadáver se había realizado en circunstancias que el cuerpo de una persona ahora ya determinado de sexo masculino habría sido victimado con varios heredores punzocortantes en la región del tórax y de la pierna, motivo por el cual había perdido la vida por shock hipoglémico por la hemorragia profusa que tenía este cuerpo. El comandante departamental de la policía en Cochabamba manifestó que al momento de realizar la aprehensión de la menor, ella aseguró que era víctima constante de abuso sexual por parte de este sujeto. ¿Quién refiere de que era objeto de abuso sexual de manera constante en ausencia de su madre? Cabe también informar de que el ahora fallecido, asimismo la esposa y también la hija, los tres son peruanos. Tras cometer este hecho, la menor con la ayuda de otro sujeto habría tomado la decisión de quemar el cuerpo del sujeto de 45 años para luego botarlo a un lote baldío en el municipio de Tiraque.